Y un rifirrafe se presentó entre pescadores y el director de la polpa por la incautación de pescado que se viene realizando en el río Arauca. La papa caliente fue la identificación de cuándo un pescado es colombiano y cuándo es venezolano. El representante de la Cámara por el Departamento de Arauca Negro Rincón y un grupo de diputados que se encontraban desayunando en el muelle platanero fueron abordados por los pescadores por la problemática que se les está presentando. La incautación de 1.500 kilos, se robaron 2.000 kilos entre la polpa y la armada. De inmediato el presidente de la Asamblea Departamental que se encontraba en el lugar llamó al comandante de la polía fiscal y aduanera. Pero queremos escuchar la versión también de la polpa en búsqueda de una solución al tema. No sé usted qué me puede comentar en eso, capitán. Ah bueno, si está acá de una vez entonces, capitán, estamos acá en el Zamuro. Estamos acá inclusive con el representante de la Cámara y eso estábamos acá desayunando, pues estamos, escuchamos. De inmediato llegó el comandante de la polfa del Departamento de Arauca para atender las inquietudes de los líderes políticos y pescadores. Si yo me ajusto a un proceso, tenga la plena garantía de que yo voy a hacer un procedimiento ajustado a la norma. No llevo en lo que llevo acá ocho meses un procedimiento de que no me va a quedar mal hecho. Y hay cosas que yo acá no puedo comentar por lógicas circunstancias. Entonces yo sí le pido que por favor a los señores pescadores que también sean muy conscientes y que cuando uno va a dar la cara a algún lado, uno no debe tener rabo de paja. Y acá no estoy señalando a nadie, simplemente le estoy dejando el mensaje. Por ejemplo, lo mismo. Porque hay unas cosas que yo manejo internamente que no las puedo hacer públicas, por supuesto, pero les garantizo de que jamás haga un procedimiento que no esté ajustado a la norma. En la reunión que se realizó provisionalmente a orillas del río Arauca, inició el contrapunteo entre pescadores y director de la policía fiscal y aduanera. Y que ese pescado viene del vecino país o que viene, que yo lo saco ahí del barranco para acá. El pescado, ¿ah? Dime, ¿cuándo hemos hecho eso? No, le estoy preguntando, ¿cómo me comprueba usted a mí? Porque el pescado le dijeron al señor que era de contrabando. Nunca hemos hecho... Si el pescado, perdón capitán, el pescado no trae un hierro como el ganado que diga la chapeta número tal, 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 es venezolana o es colombiana. O sea, ustedes manejan una idea. También el oficial le respondió a este grupo de pescadores sobre el actuar de sus hombres. Estoy informando que hay unos medios audiovisuales, que no me las estoy inventando, ¿cierto? Y otras cosas que no le... O sea, ahí lo que hay es una especie de ajusto a la ley. Pero ahí hay una confesión ficta, dice, ¿cierto? Usted lo que usted dice tiene toda la razón. Por eso le estoy diciendo, ¿cuándo hemos hecho un procedimiento donde usted se acerca acá, en el río Arauca, le digo, no va a hacer jamás... Al final de la reunión bajaron los ánimos y se comprometieron a realizar los procedimientos como lo exige la ley. ¡Gracias!